Tú estás bien, y yo lo sé, soy un problema para ti, con esta visión que hay en mí, firmaré quieto para ti. Y si mañana te quieres ir, no te preocupes, no entiendes. Llevan a los niños lejos de mí, y que se olviden de insistir. Pero él podrá aceptar un fuerte aplauso aquí. Esa es la historia de problemas, sin Dios y sin las razas. El diablo llegó y destruyó el rey. Describimos un poquito triste en su palabra, que el abuelo viene sido para matar o matar, destruir. Incesivamente lo que él hizo con este hogar, fue la historia continua. La vida se ha ido con los hijos, y el esposo se ha quedado. Hoy que te has ido, me esconderé, y a mi hermosa, así moriré. Hoy que el plato de cambiar, pero al contrario, nada lo creeré. Hoy que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, me parece de ti, y yo a vosotros. Hoy que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, me parece de ti, y yo a vosotros. Hoy que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra, me parece de ti, y yo a vosotros. Esta mañana, alguien tocó, y llama a mi puerta, ¿qué eres? que es tan responsable que agradezco y a mis hijos te interés Buenas días venimos a hablar del amor de Dios no hay entrada más grande que el amor de Dios no importa cual sea su problema Cristo le puede ayudar y me da su corazón a Cristo yo te lo necesito yo te lo necesito Señor te necesito pero mi corazón cambia mi vida cambia mi vida gracias Señor gracias Señor porque el Dios porque el Dios porque el Cristo me dio libertad soy hombre el momento el me cambio y Jesucristo me libertó gracias Señor gracias Señor y me regresa y me siga la palabra que el Dios es una nueva criatura Señor de nuevo denle más fuerte el aplauso a Jesús que el Dios